¿Queremos ver qué son? A ver que las tifadas son las viejas Que las mujeres se dicen mujeres A la verdad A ver, a la verdad La verdad A ver, a la verdad ¡Ajajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡El video de que no se pide! ¡Mamme! ¡No, yo ya mejor ni me meto! ¡Te hay con que! ¡Te hay con que! ¡Mamme! ¡Si este! ¡Jajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ya! 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 ¡Ya subo! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡No! ¡No! Juaco Juaca Juaco Juaca 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 Se salte culero Juaca ¿Y los vamos a hacer?